Gracias. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a la ceremonia de juramento que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. El señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento. Los invito a ponerse de pie. Sebastián Roberto Amado Almeida. Francisca Maricarmen Arauna Urrutia. Paula Andrea Araya Contreras. Daniela Nicole Arce Ramírez. Natalia Paz Cabezas Martínez. Macarena Paz Chac Vega. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, puro. Mauricio Andrés Cid Arcos. Luis Felipe Conejo Peña. Pablo Humberto Cornejo Pérez. Antonia Alejandra Cruz Pereira. Marcela Ivón de la Jara Saez. Ignacio Andrés Echeverría Rodríguez. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada. abogada o abogado. Sí, puro. Gracias. Miguel Ángel Escobar González. María Catalina Fernández Cárter. Carlos Matías Gajardo Torres. Cristian Alejandro Garrido Petit. Francisco Javier Goyt González. Luciano Daniel Fontesilla Riveros. Licenciada y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, puro. Nicol Andrea Hermosilla Cabrera. Javiera Herrera Herrera. Diego Alejandro Ibañez Muga. Vanessa Giselle Javás Rosenbaum. Alejandra del Rosario Jara Mora. Camilo Estefano Jiménez Hidalgo. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, puro. Natalia Betsabé, la B. Céspedes. Karen Marcela López Figueroa. Alan Patricio Manríquez Ollarse. Loreto Fernanda Mancilla González. Fabián Ignacio Mateluna Castillo. Ernesto Felipe Merí Barrientos. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, puro. Fernanda Mosquera Araya. Fernanda Mosquera Araya. Valentina Isabel Ojeda Madariaga. Paulina Fernanda Olivares Concha. Carlos Gustavo Olivares Ramos. Laura Paz Osorio Bisama. Diego Ignacio Peirano Larenas. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Sí, juro. Marión Carolina Raúl Sabando. Montserrat Isidora Santelices Oyarzún. Marcela Alejandra Sepúlveda Huacucano. Ervin Gerard Sivers Mesa. Francisca Verónica Tello Salinas. Félix Eduardo Toro Romero. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Bárbara Andrea Torres Pardo. Gracias. María Fernanda Valenzuela Rojas Claudio Andrés Vega González Juan Abel Velázquez Rojas Natalia Pilar Vélez Guevara Carolina Andrea Vidal Vargas Romina Andrea Zamorano Abarca Licenciadas y licenciados, ¿curáis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor Presidente, señorías, el juramento ha finalizado. Muchas gracias. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia los declaro legalmente legalmente investidos con el título de abogada o abogado, según corresponde. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. El público, por su parte, les puede brindar un merecido aplauso. Los invito a tomar asiento. A continuación, el señor Presidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmets Urra, se dirigirá a la audiencia. Señoras y señores ministros de la Corte Suprema, señoras y señores presentes en esta audiencia, nuevas abogadas, nuevos abogados. En este especial e importante día, en que son legalmente investidos como abogadas o abogados, y por lo mismo, investidos de la facultad de ejercer, sea la magistratura en la que deberán resolver los conflictos jurídicos que se les presenten. En el foro, en el que habrán de actuar en defensa de los derechos de las personas que depositarán en ustedes toda su confianza. O bien, en otra de las tantas aristas de la abogacía, deseo recordar con ustedes solo algunos breves aspectos de la historia de lo que es nuestra profesión. En Grecia fue profesión muy apreciada, especialmente entre los habitantes de Atenas. En aquella cultura, para referirse a la principal virtud de los abogados, se acuñó la expresión elocuencia, siendo Pericles el primero en utilizarla en juicio. En este mismo sentido, Antifón fue quien estableció el proceso basado precisamente en la elocuencia, a fin de sostener una pretensión en juicio. A este sofista puede considerársele como el fundador de la oratoria política, aunque nunca se dirigió al pueblo mismo, excepto con ocasión de su juicio. Él fue un verdadero escritor profesional que escribía para aquellos que se sentían incompetentes para llevar a cabo sus propios casos sin la asistencia de expertos. No sé si le llevarían manuales en esa época, pero escribía. Sin embargo, fueron las leyes de Solón y Dracón, dictadas en el Foro de Atenas, las que reglamentaron el ejercicio de la profesión. La alegación estaba limitada en el tiempo y se prohibían las injurias, insultos y, algo muy importante, discutir en público la materia ya alegada. En Roma, los que profesaban la carrera de abogado, denominados advocatum, eran respetados a tal punto que a la espada se anteponía la toga. Como expresión de este reconocimiento, el emperador Anastasio concedió a los abogados que se retiraban el título de clarísimos, aludiendo a su probidad y transparencia, principios que desde entonces y por siempre son imprescindibles tanto para el ejercicio de las funciones públicas o privadas, y muy particularmente para la profesión de abogado. Para el ejercicio de la profesión se exigía tener cumplidos 17 años, haber aprobado un examen luego de 5 años de estudio, a acreditar buenas reputaciones y costumbres, siendo absolutamente excluidos los infames, los sordos y los mentecatos. La práctica de la abogacía en los tribunales superiores exigía la pertenencia al ordo o colegiorum togatolum, es decir, a la orden o al colegio de los togados, creado en la época de Ulpiano y que es la institución que dio origen a los actuales colegios de abogados. Este último jurisconsulto llamó a los defensores o abogados sacerdotes justitiae jureis. Con la invasión bárbara a Roma, el foro pierde importancia y entró a considerarse al hombre de armas como más importante que al de la ley o un hombre de derecho. Con posterioridad al crisis del sentido de la justicia, comenzó de nuevo el renacer del derecho clásico. Así, en el siglo XII en Francia y durante el reinado de San Luis, renace el amor por la abogacía, dedicándose especialmente a ella muchos miembros del clero. Hacia 1344 en París se dicta una ordenanza por la que se regula el foro y se ordena que la profesión de abogado se ejerza de una manera honorable y útil para el pueblo. Está vigente, ¿eh? De este modo llegará a expresarse que la orden de los abogados, comillas, era tan antigua como la magistratura, tan noble como la virtud y tan necesaria como la justicia. Cierra de comillas. La historia de nuestro país ve surgir a los primeros abogados hacia 1747, pero los estudios debían realizarse en la Universidad de San Marcos, de Lima. Posteriormente, con la creación de la Universidad de San Felipe, en Chile, comienza la formación de los primeros abogados nacionales. Los estudios de derecho tuvieron mayor avance al crearse en Santiago, en 1778, la Academia de Leyes y Práctica Forense. Con el establecimiento del Instituto Nacional, con el nombre del Colegio de San Carlos, se fueron modificando y complementando los estudios que se hacían en la antigua Universidad de San Felipe. Del mismo modo que en sus orígenes, como auxiliares de la justicia que eran, defensores de los débiles y desvalidos, los abogados, en la actualidad, tienen como finalidad defender y hacer respetar los derechos y la consecución de la justicia. Por lo que su ministerio consiste, en esencia, en la conservación del orden de las instituciones y la correcta organización de las actividades humanas. En relación al abogado y sus deberes, el gran jurista italiano Pietro Calamandrei, expresaba en una de sus obras, comillas, y el proceso sirve para reafirmar con la sentencia la autoridad del Estado. Y la existencia de los profesionales del foro no se justifica, sino cuando se les ve como colaboradores y no como burladores del juez, y cuyo oficio no es tanto batirse por el cliente como por el derecho. Cierre de comillas. Desde aquel tiempo, el de los griegos, hasta el día de hoy, los abogados, a partir del momento de su investidura como tal, esto es, de este preciso momento en la historia vuestra, hemos recibido el encargo y la responsabilidad social de cuidar la paz y la institucionalidad. Esperamos, más bien, estamos seguros, que ustedes recogerán el testimonio de aquello y lo portarán por siempre. Pues, les anticipo, jamás podrán dejar de ser abogados. Les felicito por el triunfo y la responsabilidad que ahora adquieren, deseándoles éxito y felicidad en sus vidas. Felicito a sí mismos, a sus padres, abuelos y familiares en general, como también a sus amigos más queridos, pues todos ellos están contentos porque ustedes así lo están. Coincidencia esta que se repetirá cada vez que alcancen este feliz estado de emoción. Un gran abrazo para todos y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Aplausos. Por haberse cumplido con el objetivo de esta audiencia, se le pone término. Muy buenos días y a celebrar. Nuevos clarísimos. Aplausos. Gracias. Gracias. Gracias.